¡Eso es chocolate! ¡Eso es coronel! ¡Ahí está! ¡El violín del maestro! ¡Isaquiel Huerta! ¡Con furia maestro! ¡Muchachita de apacochana! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Son parecidos a dos lujeros! ¡A dos lujeros de la mañana! ¡Ay, de apacochana, recuaína, mamachita linda, mamá! A las cuatro de la mañana, negro bandido me ha despertado A las cuatro de la mañana, negro bandido me ha despertado ¡Qué bonita eres! ¡Qué lindos ojos tienes! ¡Te lo dicen los muchachos! ¡De la Orquesta Triunfadora! ¡Furia Musical Bellata! ¡Eso es saxo! ¡Livio Huerta! ¡Y José Pomalía! ¡Huerta! ¡Cocaino a mí me dijo! ¡Otra parte a mí me dijo! ¡Orgulloso de haber nacido! ¡Te morio de vivir un barrio hermoso! ¡Ajá! ¡Dónde estén los orgullosos tapacochanos! ¡Arriba, la malditos! ¡Arriba! ¡Para que baile Eurípides, Valenciana y María Alvarado! ¡Lino Robles, Johnny Manrique! ¡Arriba, tapacocha! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Dale, duro, dale, duro, dale, duro, dale, duro, dale, duro! ¡Chas, chas, chas! ¡Guas, guas, guas! ¡Chas, chas, chas! ¡Guas, guas, guas! ¡Así, así! ¡Furia, furia! ¡Furia Musical! ¡Griatino! ¡Griatino! Que hacen bailar, que hacen gozar, toda la noche, toda la noche ¡Griatino! Margarita y Lucía Sánchez, en Contán, Guari. ¡Pura jarana, pura jarana! ¡Qué rico vacilón, qué rico vacilón! ¡Así, así! ¡Va, va, 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 vacilote! ¡Va, va, 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 va! ¡Toma, toma, toma! ¡Furia musical! La orquesta que conquistó tu corazón La orquesta más humilde del Perú Baby, baby.